¿Qué tal, qué tal, mis amigos? Yo más que contento, agradecido de estar compartiendo con ustedes otra edición más de su espacio estelar La Fuerza Informativa, llevándole las informaciones más importantes de este miércoles 22 de abril del año 2020, de las informaciones en el ámbito nacional, internacional, regional y, por supuesto, local. Iniciamos inmediatamente con los titulares. En el ámbito internacional, el coronavirus cobra la vida de más de 178 mil personas en el mundo. Trabajadores sanitarios denuncian falta de equipos en Estados Unidos, México y Colombia. Investigadores de Suiza idean sensor para detectar coronavirus en el aire. Cepal y el Banco Mundial prevé economía dominicana será la única de la región que no caerá a niveles negativos en el 2020. En el ámbito nacional, solicitarán medidas de corrección a quienes violenten distanciamiento social y toque de queda. Gobierno da a conocer el C5I y Big Data sanitaria del coronavirus. En las informaciones locales, ciudadanos atacan patrullas policiales durante el toque de queda en San Francisco de Macorís. Director del Hospital de San Francisco de Macorís agradece confianza de la ciudadanía. Largas filas de vehículos en bancos de San Francisco de Macorís para realizar servicios. Director regional 07 de Educación informa entrega de raciones alimenticias a estudiantes. En otra información local, Ayuntamiento de San Francisco de Macorís lleva música a diferentes sectores en medio de confinamiento. Usted no se mueva de su televisor porque nosotros vamos a una brevísima pausa. Luego estaremos detallando esta y otras informaciones en su fuerza informativa, sobre todo. Bien, señores, continuando con las informaciones, es que el gobierno da a conocer el programa C5I y la Big Data sanitaria del coronavirus. El presidente Danilo Medina inauguró el Centro de Comando Control de Comunicaciones, Computadoras y Ciberseguridad e Inteligencia, denominado C5I. El ministro de Defensa y la Big Data sanitaria en la guerra contra el coronavirus, junto a las principales autoridades castrense y del Servicio de Salud. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente de la República, Danilo Medina. Muchas gracias. Ayer, precisamente, porque no sé si sabe, en este mes la República Dominicana tiene la presidencia del Consejo de Seguridad. Y ayer, precisamente, el Consejo de Seguridad se reunió de manera virtual y nuestro canciller tuvo una intervención precisamente con esos temas. Con las diferentes agencias de las Naciones Unidas, en las que se planteó que asumieran el liderazgo de la crisis, en vista de que todos los países del mundo estaban atendiendo su propio problema. Entonces, en esa reunión estaban presentes todas las agencias, la FAO, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos, y se debatió el tema fundamental de uno de los ODS, que, como todos saben, esta crisis va a disparar el deterioro de las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables del mundo entero. Entonces, por convocatoria de la República Dominicana, el canciller presidió. Sabe que el Consejo se rige por una reunión de embajadores. Y cuando se tiene la presidencia, se tiene la posibilidad de que el canciller pueda, incluso el presidente de la República, puedan hablar ante el Consejo de Seguridad. Y ayer lo hizo el canciller Miguel Vargas. Su intervención, creo que está en la página de la Cancillería, que la pueden buscar y leerla, sobre los planteamientos que se hicieron en el día de ayer. Yo voy a aprovechar que han hecho varias preguntas acerca del levantamiento y de los alcances. Primera aclaración. Transmisión comunitaria no quiere decir que llegó a un municipio. Transmisión comunitaria quiere decir que la enfermedad se está transmitiendo de persona a persona. En el territorio nacional, y que puede haber un foco en algún municipio donde hay una mayor intensidad de la enfermedad. ¿Qué tiempo llevamos? Nosotros tenemos cerca de 50 días. Un poquito menos de 50 días que tenemos la crisis. Comenzó el primero de marzo. Y por un asunto, incluso de delicadeza y de prudencia, esperamos que pasaran las elecciones para comenzar a tomar las medidas drásticas. Porque incluso cuando se anunció el primer día del italiano, desde la oposición nos dijeron que estábamos metiendo miedo para que la gente no fuera a votar. Todo el mundo sabe que esto llegó a un momento muy delicado políticamente para el país. Y tuvimos que acelerar las medidas a partir del 17, que fue cuando yo me dirigí al país por primera vez para tratar el tema. Se plantearon todas las políticas. El 17 de marzo, hoy tenemos aproximadamente un mes que estamos trabajando de cara a la población frente a la crisis. Hoy estamos 21, 22. Tenemos un mes y cinco días que estamos trabajando. Y en ese periodo de tiempo se fueron desarrollando algunos focos, como el de la provincia de Duarte, en Santiago, en La Vega. Inicialmente fue aquí en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Y se han ido atacando caso por caso. Hoy aquí está la doctora Patricia León, que nos ha acompañado y que ha hecho un trabajo inconmensurable para el país a través de las pruebas. Ella comenzó haciendo 200, 300, 400 pruebas. En el día de ayer, creo que hizo 1.112 pruebas. ¿No es así? Y el porcentaje de contagiados estaba en 17.4. Ella puede decir que cuando comenzamos, hubo un día que llegó a 42% de las pruebas que se hicieron. 42%. Luego bajó a 35, 36, 37. Luego bajó a cerca de 30, entre 29. Y hace días que están las pruebas de laboratorio de referencia por debajo de 20, 19, 18, 21, 20, 17, 4. Lo que indica que hay una tendencia a la baja. Y entonces nosotros, con este plan que hemos, con este proyecto tecnológico que estamos desarrollando, lo que estamos dando es seguimiento hasta el momento que comience a aplanarse la curva, que todavía no se ha aplanado. La primera misión que tenemos es aplanar la curva, que no siga creciendo el virus en el país, que se aplane y luego que comience a descender. Y ese es el momento exacto en el que tenemos que tomar las medidas para ver cuándo comenzamos a desmontar las medidas de restricción. Mientras tanto, es un riesgo innecesario estar exigiendo que el país levante las medidas de restricción que tiene, porque la población se está desesperando. Aquí no hay nadie que le interese mantener esas medidas. Lo primero que quisieran salir de esto es el gobierno. Pero son circunstancias que te obligan. Nosotros estamos observando el proceso. Nos quedan todavía para el día 30, nos quedan unos ocho días. Veremos cómo esto evoluciona. Pero si se necesita seguir, hay que seguir. Si llegó el momento de comenzar a desmontar, comenzaremos a desmontar. Y nos estamos preparando incluso para un plan de contingencia económico. Para que las pequeñas, medianas y microempresas del país puedan susistir. Porque cerca del 97% del empleo de la República Dominicana está en ese sector. Y es el mayor número de empresas que tiene la República Dominicana. Y nos estamos preparando para todo eso. Pero al tiempo que combatimos el virus, nos preparamos para lo otro. Pero sin desesperarnos. No hay por qué desesperarse. El momento llegará y dirá cuándo se van a tomar las medidas. Algunas de esas empresas que han pedido que se abran. Miren, uno de los países que ha tomado medidas de restricciones con mayor racionalidad. Esa es la República Dominicana. Aquí se ha permitido prácticamente la mayor parte de la columna vertebral de la producción funcionando. El sector combustible funciona. El sector combustible funciona. El sector eléctrico funciona. El sector agropecuario funciona. El sector industrial disminuyó la escala de trabajadores. La cantidad de trabajadores. Pero nunca se cerró. La cadena completa de producción de alimentos está funcionando. Entonces, no se puede hablar de un cierre total. Por eso nosotros aplicamos el plan FASE, el plan de defensa del empleo por los pequeños. Y estamos subsidiando hoy en día a 607 mil empleados de empresas privadas con ayudas. ¿Para qué los ayudamos? Porque sabemos que esas empresas pequeñas no resisten tanto tiempo a estar cerradas. Y le estamos apoyando con la nómina. Precisamente para que nos ayuden a controlar esto. Solamente hay dos medidas para controlar el virus. Y son las restricciones. Que conllevan el aislamiento y la protección. Alguien preguntó que más allá del aislamiento y la protección, ¿qué más hay para controlarlo? Atender. Tratar de que estas personas no deambulen por las calles. Y que la podamos separar del resto de la población para darle tratamiento y curarlo y volverlo a llevar a la población. Son las únicas. A la República Dominicana no le pueden pedir magia. No somos magos. Nosotros estamos aprendiendo igual que todo el mundo. Ni un solo país del planeta estaba preparado para esto. Ninguno. Unos han aprendido de los errores de otros. Y otros han aprendido de los aciertos. Esto es prueba y error. Nosotros vamos trabajando en la medida que otros países van probando. Bien, señores, ahí escucharon las declaraciones del presidente de la República Licenciada, Danilo Merina Sánchez, refiriéndose ya a este programa C5. Y nosotros vamos a una brevísima pausa comercial. Usted no se despegue de su televisor porque al regreso hay más de su espacio La Fuerza Informativa, sobre todo. Bien, señores, ya entrando en el punto de las informaciones locales. Tenemos que los ciudadanos atacan patrullas policiales durante el toque de queda en San Francisco de Macorís. Esta es una práctica que se ha convertido ya muy frecuente en los últimos días. Estos enfrentamientos entre miembros de la Policía Nacional y ciudadanos, personas que en la mayoría de los casos se resisten a ser arrestados. Ya ahí pueden observar en las imágenes de los videos que hemos adquirido en todos estos días durante el toque de queda. Y la verdad que se han visto muchos actos pochornosos acá en San Francisco de Macorís. Mucha violencia y un sinnúmero de situaciones totalmente desagradables. Vamos a, si tenemos por favor las imágenes del ambiente de lo que se vivió el otro día. Donde miembros de la policía significaron un fuerte tiroteo. Escuchemos lo que sucedió. ¡Mi papá, mírame! ¡Mira el que lleva mi mano! 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 ¡Mira el que ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Mátame ya! ¡Mátame! ¡Mátame ya! ¡Mátame! ¡Mátame ya! 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 ¡ Ellos tienen que hacer su maldita vaina bien, si la van a hacer. Cuidado, cállate aquí, cállate, que están tirados. ¡Oye! ¡Océ! ¡Dale para arriba, dale para arriba! ¡Vete, vete, vete! Mucha piedra, señores, mucha piedra. Cuidado, muchachos. ¿Eh? Cuidado. Patrón, dele para atrás, dele para atrás, dele para atrás. Bien, señores, ahí pudieron observar en sus pantallas parte de los hechos que han aparecido acá en estos toques de queda. Nosotros decir que en ocasiones han surgido excesos por parte de la policía dado a que su función principal es la de sobrecordar vidas y propiedades, no de maltratar a ciudadanos como se ha visto en algunos de los casos. En otro caso, nosotros también debemos de decir que nosotros como ciudadanos debemos de cumplir con nuestra parte y de respetar el toque de queda. Ya cuando de las cinco de la tarde usted manténgase en su casa y salga solo a esas diligencias primordiales, ya sea en busca de salud, es la única alternativa que se tiene para salir. Pero vamos a respetar a nuestros agentes policiales, vamos a respetar el toque de queda. Y bien, señores, ya pasando con otra información en el ámbito local, y es que el director del hospital de San Francisco de Macorís agradece la confianza que la ciudadanía ha mostrado ante esta situación del coronavirus. Vamos a escuchar las declaraciones de Francisco Javier Bureña, director del hospital San Vicente de Paul. Escuchemos. El hospital San Vicente de Paul quiere agradecer a toda la ciudadanía, a toda la población del nordeste, a la población del municipio de San Francisco de Macorís, la confianza depositada en nosotros como garantes de la preservación de su salud. Estamos totalmente satisfechos por los resultados que hemos tenido enfrentando esta pandemia que ha traído tanto dolor a nuestra población. Tenemos la gran satisfacción de poder haber entregado a muchas familias sus familiares totalmente recuperados. Muestra de ellos son las diferentes muestras de agradecimiento que han externado algunas de estas personas que han logrado recuperar su salud en el hospital San Vicente de Paul. Ha sido una batalla dura. Realmente, esta guerra no ha finalizado. Queremos externarle a la población que deben mantenerse en sus casas, que deben salir solamente cuando sea totalmente necesario. Manténganse usando mascarillas, manténgase lavándose las manos, usen guantes solamente si es necesario. Y entender que si entramos en una etapa de relajación pensando que ya todo esto ha finalizado, realmente no vamos a contener a esta epidemia, o esta pandemia que está azotando todo el país, todo el mundo. Entonces, por favor, llevémonos de lo que dicen las autoridades, cumplamos con lo que nos piden. Y así, entre todos, juntos, podemos, vamos a poder contrarrestar, vamos a poder vencer a esta gran pandemia. Francisco Javier Uriña, director del hospital San Vicente de Paul, y nosotros desde acá, saludar y felicitar a ese nuevo equipo de hombres y mujeres que están entregados en este hospital San Vicente de Paul enfrentando este coronavirus. Han hecho una magnífica laboración que hay que reconocer. Señores, ya pasando a otra información, tenemos largas filas de vehículos en bancos de San Francisco de Macorís para realizar los servicios. Fíjense que mientras por esta parte se están luchando ya en el hospital, agradece, por ejemplo, luchando arduamente para frenar esta pandemia del coronavirus. Aquí en las imágenes pueden observar las largas filas de vehículos, las personas ya saliendo de sus hogares, visitando los bancos comerciales en busca de estos servicios. Las personas hacen largas filas, tanto en el banco de reserva como en otras entidades bancarias. En la mañana de hoy, logramos observar un inmenso cúmulo de personas, los cuales se están dando cita a estas entidades bancarias en busca de esos servicios. Y, por ejemplo, qué bueno aquí el servicio de autobanco. Esto limita, ¿verdad?, lo que es la propagación del virus y ojalá las personas se mantengan así. Fíjense ahí, en este caso, no hay, las personas no están expuestas, ¿verdad?, a contagiarse del virus y fíjense cómo están utilizando el servicio de autobanco. Esa es por otra parte, por esa parte. Pero nosotros en el día de hoy contamos la realidad que se vive en el banco de reserva de San Francisco de Macoristo, donde también hubo una inmensa fila de personas, muchos de ellos no respetando el distanciamiento social y esto se puede seguir convirtiendo en un problema. Si nosotros decirle a las personas que hasta tanto nosotros como ciudadanos no colaboraremos, este mal será mucho más difícil frenar. Así es que vamos a tener el distanciamiento social. Ya vamos a respetar las filas, y aguardar la distancia. Ya continuando con otra información, es que la directora regional del Distrito Educativo 07 informa que entrega la entrega de las raciones alimenticias a estudiantes de diversos centros educativos. Vamos a escuchar las declaraciones de María Santos, directora regional 07 de Educación. Escuchemos. Queremos informarle a toda la comunidad educativa que los centros educativos correspondientes a esta dirección regional que faltaban por la entrega de kit inician justamente las entregas en cada uno de los centros educativos que no la habían recibido. La situación que había ocurrido con estos casos es que los suplidores que tienen ya contrato preestablecido de llevar la comida no les fue posible asumir el compromiso de la entrega de kit por lo que él y nadie se vio a la obligación de realizar una licitación de emergencia para que otras personas presentaran ofertas para la entrega de los kits de esos centros educativos. Queremos resaltar que con relación al dictado de licitación que ya es público efectivamente nos están faltando ocho centros educativos de los cuales hay dos de San Francisco de Macorís el centro educativo Marieta Gracia Paula y el centro educativo Padre Brea porque ningún suplidor presentó oferta para la entrega de kits. Entonces esto ha establecido ahora una situación de que el comité de compra de Lina Vie esté buscando diferentes estrategias de manera que puedan conseguirse suplidores ya sea de otras regiones para que vengan a hacer la entrega de los kits correspondientes y podamos nosotros cumplir con esa tarea en esos dos centros educativos. ...a otra información es que el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís lleva música a diferentes sectores en medio del confinamiento. Vamos a escuchar de verdad lo que se vivió ayer aquí en San Francisco de Macorís con artistas de la talla de Joaquín. Vamos a escucharlo. ¡Aleluya! 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 ¡Eso briname! ¡Amor! ¡Eso briname! ¡Amor! ¡Eso briname! ¡Amor! ¡Aleluya! ¡Amor! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!